Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo vamos a ver el análisis del Blackview que vimos en el unboxing anterior BV-5100 Bien, dije que iba a ser el vídeo en dos partes y quise conservar un poco el spoiler de la pantalla Para que lo vierais in situ aquí ahora mismo en este vídeo, como serían los marcos una vez encendido Entonces bueno, os voy a comentar lo bueno y lo malo de este terminal O por lo menos las cosas que más me han gustado o menos me han gustado Al empezar, al encender el terminal, me ha gustado que venga con los gestos ¿Vale? Que presinda de la nut bar y venga con los gestos, es una cosa que es bastante a favor Yo estoy muy acostumbrado a los gestos y ya no podría usar la nut bar Entiendo que hay gente que sigue usando la día de hoy por cualquier motivo, no se adaptan o lo que sea Pero quieras que no, ganas un porcentaje más de pantalla al no tener esos tres botones fijos ahí También evitas que puedas darle sin querer a la hora de escribir, etc. ¿Vale? Entonces para mí es más cómodo los gestos, así que aquí un punto a favor Luego estuve probando el sonido, sonido muy fuerte, suena muy fuerte, que lo vamos a ver ahora Nos vamos a ajustes, nos vamos a sonido Y lo voy a pegar al micrófono, así que mucho cuidado a ver si estáis utilizando auriculares Lo pongo al máximo para que lo veáis Vale, está al máximo Y vamos a poner el tono de llamada, ¿vale? Simplemente para que veáis como sonaría cuando llaman por teléfono Eso, el tono de llamada, ahora por ejemplo vamos a ver un tono de notificación normal, ¿vale? Por ejemplo ¿Vale? Lo acerco al micrófono Suena bastante fuerte Por eso digo que dentro de que tiene un altavoz, pero suena muy muy fuerte En ese sentido vas a estar contento, ¿vale? Hay gente que muchas veces se raya con el tema de Oye, es que yo no sé si el sonido, el sonido va espectacular O sea, va muy fuerte Evidentemente le reforzaría un segundo altavoz, que tuviera Dolby, que tuviera... Pero claro, es que ya os digo, es otro enfoque Esto va para otro sector dirigido, para la gente que deja a lo mejor seguramente caer mucho el teléfono Gente que trabaja la construcción, que hay polvo, que hay agua, que lo moja O sea, que mil cosas, ¿no? Entonces yo lo veo como que no se puede comparar a día de hoy con los teléfonos actuales que hay, ¿vale? Como decir, es que claro, es que por ese precio es que tienes X terminal Sí, y yo te lo digo, hay muchísimos terminales Muchísimos, con muchos procesadores Y seguramente a este le hubieran metido un Snapdragon cualquiera 660, por ejemplo Y oye, algo más abrirá eso Pero este, en concreto, ya os digo, tiene el Helio A25, que es el primer Helio que pruebo Yo probé un Mediatek en su día Y, bueno, contento Dentro de lo que no se podía instalar la Jikan y todo rollo Ya sabéis que con el tema este de la ROM Pero, en ese sentido, no iba mal Lo cambié por el tema de la Jikan, lo cambié por muchas cosas, ¿no? Pero, no lo he probado nunca el Helio A25 Entonces hay cosas que sí, que me han gustado y cosas que no El terminal en su día a día, para redes sociales, etcétera, no va mal ¿Vale? Va bien, va aceptable Va como un teléfono de 150, 180 euros actual ¿Vale? Que pueda tener perfectamente, pues eso Un Snapdragon 660, cosas así Pero yo a este, si le hubiera puesto ese Snapdragon Y os explico por qué La cámara, por ejemplo, que para mí es un punto negativo Evidentemente tampoco podrías esperar un camarón aquí Pero tarda mucho en enfocar Eso es una cosa que si tú, por ejemplo, me pones un Snapdragon Pues seguramente yo me lo soluciono con la Jikan Pero aquí no se puede Entonces, eso para mí Ya es un cierto punto Aunque los dos procesadores vayan igual a la misma velocidad ¿Vale? Que no lo he comparado ni lo he mirado Pero aunque vayan a la misma par Ese puntito que yo me lo pueda solucionar Pues oye, tampoco va a pasar nada Pero que sepáis que no está esa posibilidad Luego hablaremos de la cámara Me ha gustado mucho la ROM Viene con pocas aplicaciones dentro de lo que estamos acostumbrados a ver No hay cosas que tú digas Es que viene sobrecargado Los servicios de Google ya sabemos que siempre están por medio ¿Vale? Viene el calendario Viene Chrome Viene Contactos Viene Drive Viene Duo Viene File Viene Fotos Viene Gmail Viene Google O sea, medio teléfono Casi, el teléfono completo es de Google Por así decirlo Entonces, pues bueno Salvo quitando esto que ya estamos acostumbrados a verlo La ROM va muy bien Luego las opciones Sin florituras ¿Vale? Hay cosas que me han gustado Como por ejemplo Hacer la captura de pantalla Con tres dedos Que ahora me dejará por mentiroso Pues seguramente Evidentemente Vale, ahora Tarda Eso sí que Bueno, ese es el punto Uno de los puntos negativos Que son las animaciones Pero luego hablaremos de eso Pero bueno Cacer la hace ¿Vale? Más cosas positivas El vídeo La estabilización de vídeo Por ejemplo Para El tiempo que tiene esa cámara El procesador que tiene El mercado al que va dirigido este móvil Etcétera, etcétera Hace buenos vídeos Y equilibra bastante bien De hecho tiene Unas opciones dentro Vamos a mirarlo Le damos aquí Y salen dos apartados Que ponen antivibración Y antiparpadeo ¿Vale? Sobre todo antivibración Entonces Vas andando Lo activas Y va vibrando el móvil Y quieras que no Pues se nota bastante En ese sentido ¿No? Bueno Un puntito de favor También Las cámaras He echado menos Un modo retrato Por lo menos Aunque sea ficticio Pero lo he echado de menos Entonces Ya actualmente Que haya modo retrato Y te coges Sin modo retrato Pues bueno Está el modo belleza Que esto es lo primero Que puso Miui Por ejemplo Y yo tampoco lo usaba mucho Pero bueno Luego Según Que lente uses Tiene enfoque O no tiene enfoque Ejemplo ¿Vale? Mirad Yo pongo esto de aquí ¿No? Si quiero enfocar Evidentemente no va a enfocar Tarda en enfocar Tarda en enfocar Y ahí enfoca Cuando enfoca Disparas Hace muy buenas fotos ¿Vale? Insisto Dentro de lo que es el terminal Lo que vale Y a lo que va dirigido Pero que hace muy buenas fotos Yo por ejemplo Le doy Y hace buenas fotos ¿Vale? Después por ejemplo Este de aquí Y lo mismo ¿Vale? Dentro de lo que es Su cámara No hace malas fotos Evidentemente Evidentemente no he hecho fotos De noche No sé Cómo se comportará Seguramente os subiré alguna Porque este vídeo Luego lo editaré Subiré fotos Subiré vídeos Etcétera, etcétera Y le intentaré reñar Con todo el contenido posible ¿Vale? Pero aquí dentro Ahora mismo Dentro de lo que es esta review No he podido probarlo de noche En interiores Bueno Como cualquier otro móvil De ese rango de precios ¿Vale? La cámara En ese sentido De noche seguramente perderá Porque pierden casi todos Incluso teléfonos Que son más caros Entonces Tampoco me preocupa Ni esperaba más Más cosas Positivas Que he visto Al principio pensé Que este botón Que es un acceso directo Podría ser Ventajoso A la hora de Ponerle Cualquier función ¿No? Aquí por ejemplo Nos vamos a ajustes Nos vamos a ¿Dónde estaba? Si no me equivoco Sistema No sistema No sistema Esto es recondición Gestos aquí Perdón Y pone función De la tecla lateral Yo por ejemplo Aquí pongo Grabador de sonidos ¿Vale? La grabadora Y si lo dejo pulsado Abro la linterna Vale En teoría Debería De darle un toque Esto se abre Y si pulso Sale la linterna Pero muchas veces Cuando lo he hecho No se ha encendido la linterna He tenido que reiniciar El terminal Entonces Claro Que sí Que puede ser Que no haya tenido Porque no ha tenido Ningún reinicio Es el primero Me he puesto a instalar cosas Me he puesto a probar A toquetear Que me ha quedado abajo Seguramente necesitaba Un reinicio ¿Vale? Cosa que espero Que no me vuelva a pedir Para que ese botón Deje de funcionar O sea Vuelva a funcionar Pero bueno Más cosas Voy a abrir Aplicaciones Para que veáis Como van Vale Insisto Luego vamos a ver Hemos empezado Con Google Chrome Luego veremos Cuál se queda Drive Aquí por ejemplo No hemos salido Y ha vuelto a entrar Más cosas Reloj Teléfono Cámara O sea Se desenvuelve bien Luego miramos Y aquí por ejemplo Ah bueno si Tenía Tenía cosas Si 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 Tenía cosas O sea que ha respetado Incluso las que ya tenía Abiertas de antes O sea Que bien Pero por ejemplo Cuando yo quiero hacer La animación De cerrar Se queda Se queda ahí un rato Pensando Y eso a mi Me agobia Claro Evidentemente Yo vengo De un terminal De gama alta En su día Entonces Tampoco puede ser Muy objetiva Esa comparación Yo estoy acostumbrado Durante dos años y medio A usar un terminal Luego otro Para el canal Que estaba utilizando Y ahora te encuentras Con procesadores Más antiguos Evidentemente Vas a notar La comparación Pero una persona En su día a día Para redes sociales Para la cámara Y que tenga esta protección Vas sobrado Y ya te digo Por ejemplo Mi hermano Trabaja en la construcción Y él no juega juegos Como podremos jugar nosotros Genshin Impact Call of Duty Bob Mobile Él no sabe ni lo que son ¿Vale? Pero si se mete en juegos casuales Que juega Yo que sé Por ejemplo Cosas de parchís Y cosas de esas Para esos juegos casuales Va bien De todas formas Me he bajado un juego Para probarlo Ahora veremos Cuanto tardan a arrancar Etcétera Más cosas positivas De momento la batería Está cumpliendo Las opciones Que hay también A la hora de Por ejemplo Que son detalles Que parecen una tontería Pero que luego no vienen Y se echan en falta La opción Del porcentaje De batería Que está ahí Que viene O sea que gusta En ese sentido que venga Más cosas Las transiciones En general Voy a probar una cosa Porque ya lo bajé ¿Vale? Lo bajé de De X1 Lo bajé A 0,5 Las animaciones Lo voy a bajar Incluso más Porque a lo mejor Puede ser también Que lastre Aquí tampoco vas a notar Tú que necesites Animaciones ¿Vale? Otros terminales Que tú pagas 700, 800 euros No te vas a liar A quitarle cosas Pero aquí a lo mejor Para ganarle un poquito Más de velocidad Oye pues No lo veo yo A lo mejor Tan importante Lo voy a aceptar Yo que sé Por si Fuese también El problema De las animaciones Si estuviese pendiente Hombre Mejor va Se nota que ahora Le cuesta menos esfuerzo El bajar una cortinilla ¿Vale? No sé si por ejemplo Interfiere La animación de aquí No tiene que ver una cosa Con la otra Pero bueno No Esto sigue igual Tarda en limpiar O sea No sé por qué Tarda tanto en limpiar Pero bueno Y vamos a probar Si hacemos así Hacemos así Este gesto También es que salta El típico mensajito De ayuda De no sé qué Recomendación Pulsa aquí Eso también lastra un poco Pero bueno Luego cierras Y va bien En ese sentido Así que Sin problemas No voy a hablar Del juego Todavía ¿Vale? Ahora lo veremos Si es un punto negativo Positivo Lo que sea Porque todavía no lo he probado Voy a bajar un poco El brillo Porque creo que Se oscurece El vídeo ¿Vale? Más cosas Luego opciones Muy sencillas ¿Vale? No es un menú complicado Ni tiene cosas Ni historias por ahí El reconocimiento facial Y la huella van bien Pero La huella la voy a dejar En un punto negativo Y os explico el por qué La huella va bien Y el reconocimiento facial Va muy bien Por ejemplo Lo bloqueo Me miro Me voy a acercar Porque si no Vale Insisto Me voy a agachar yo ¿Vale? Para ponerme El bloqueo facial Va muy rápido Va como un tiro Va muy rápido Pero la huella Yo estoy tan acostumbrado En otros terminales A tenerla tan alta ¿Vale? Que a lo mejor No me acostumbro A tener que bajar tanto el dedo Tengo que subir la mano Y darle ¿Vale? Mira Por ejemplo Yo haría la huella aquí Pero aquí no me coincide la huella Tendría que bajar el dedo Una tontería ¿Vale? Seguramente tú tienes la mano más pequeña Y esto ni lo notas Pero que sepas que está ahí Pero que va muy rápido La animación de la huella Sí que es verdad Y el reconocimiento facial Va muy rápido Pero Es ese puntito ¿No? Que hubiera jugado un poquito más Con los botones El volumen a lo mejor para allá Esto El slot arriba Habiera jugado un poco Con la distribución de los botones Para que esa huella Quedase un poco más Hacia arriba Pero bueno Ya te digo A lo mejor es mi mano Y cada mano es un mundo Evidentemente Bien Más cosas Vamos a probar el El tema del panel Para que veáis Cómo se ve Voy a poner un vídeo Vamos a ver Vídeos 4G Por ejemplo En copyright Vale Por ejemplo Este Aquí vamos a ver El vídeo Y vamos a escuchar Ya directamente El audio Vale O no O no hacemos nada Y nos comemos el anuncio Que también puede ser posible Vale Vamos a darle aquí Calidad Avanzada 1080 Y esto está a tope ¿No? Vale Una cosa Que me echa Para atrás Por ejemplo Voy a apagar esta luz ¿Vale? Para que lo veáis Más oscuro Así Los ángulos de visión Está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien conseguido No es la mejor pantalla Del mercado Pero dentro del precio Insisto Que tiene Oye Te da la paña Perfectamente Pero el pinch Tu zoom Queda hasta aquí Porque evidentemente Tiene unos marcos Muy gordos Que en ese sentido Sería un aspecto negativo En mi caso ¿No? Que me gusta la pantalla completa Pero insisto Es un móvil del 2020 Tendrá que tener reforzado Todos los lados No han querido aprovechar Seguramente el marco Hasta aquí Lo que sea ¿Vale? Esto por aquí Buena pantalla Dentro de Insisto El precio que tiene Vamos a ver el sonido Ahora Si quiero escribir bien Después el tema De teclear Y demás Va bien Muy bien La verdad ya digo Bien pantalla Bien sonido Bien los auriculares También O sea En ese sentido No vas a tener problema Con el tema de la multimedia Insisto Y vuelvo a repetirlo Aunque lo repita 40 millones de veces Siempre calidad Precio Y para el mercado Que va destinado ¿Vale? Insisto Bien Cosas negativas Muchas cosas El modo retrato de la cámara Me hubiera gustado Que hubiese venido El tema del autoenfoque En la cámara Me hubiera encantado Que hubiese sido más ligero ¿Vale? Insisto Mira Vamos a poner aquí la cámara Tarda un poquito en enfoque Bueno ha tardado menos La verdad Vamos a ponerlo aquí Ha tardado menos Irá por momentos Vale Vamos a dejarlo en En notable ¿Vale? No le vamos a dar ni un sobresaliente Ni un suspendido Es notable El vídeo Bien como digo Cosas Por ejemplo El menú Se ha quedado una opción Aquí abajo Que no entiendo el porqué Y eso que ya está actualizado A lo máximo que hay Vamos a ver Que 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 Android lleva ¿Vale? Que si no me equivoco Con tantas versiones Pero eso hay en Android 10 ¿Vale? Esto a día de hoy 5 de octubre De 2020 Por ahí leí Que se había Había salido en fecha El 20 de octubre Y si El nivel de pasión de seguridad 5 de octubre Habrá tenido una actualización Dos Como mucho ¿Vale? Que sí Que a lo mejor No es para estar todavía Actualizándolo Porque Insisto Es un uso distinto Pero No sé Esas animaciones Por ejemplo Yo la hubiera arreglado ¿No? Ya porque si tú lo haces Con este terminal Los terminales Que vayan continuando En versiones Que sí A lo mejor Eso está más actualizado A día de hoy ¿Vale? Cambiaría la política O lo que sea Pero Había dicho mucho ¿No? Que hubiese sacado Una pequeña actualización Para que esas transiciones Lo hiciera un poquito más Más rapidillo Por así decirlo ¿Vale? Pero bueno Insisto Esto que le pasa Ya a todos los móviles ¿Vale? Que por tener La cámara Y por tener los soportes Para agarrarlo Pues evidentemente Te vas a encontrar esto Pero bueno Hasta ahí queda El tema El tema de abrir Las aplicaciones Es alguna Microtransacción O sea Transición Que hay por ahí Que te puede chocar En un momento dado No es preocupante No es como los Androbes antiguos Que tú decís Que es desesperante Lo que tarda En iniciarse En reiniciarse En cualquier cosa Y bueno Eh Puntito Para el botón Que bueno Me ha fallado una vez Pero ahora parece Que ya se ha corregido De momento Tampoco puedo decir nada ¿Vale? Pantalla cumple Sonido cumple Cámara cumple Video cumple Batería de momento Cumple El software cumple Las opciones Que tiene Cumple Salvo quitando Ya te digo Dos pequeñitas cosas Que me han pasado Para hacer la gama entrada No me quiero imaginar Como es el último Que tienen Si le solucionan Dos cosas Le ponen un procesador Altísimo Y tiene que ser Bueno Increíble Vamos a ver Que tal Corren los juegos A ver Como se desenvuelve A ver el tiempo Que trata también En abrirse Voy a bajar el sonido Va a ser que Porque no he jugado nunca A este Espero que no pida Descarga Porque si no ya Vamos a ver De momento Bueno Ahí va Vamos a esperar Primer contacto Contacto Vamos a ver Ah vale Si 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 Se le había jugado Si Vale Si esto Mueve el dispositivo Apunta con la mirilla Alicuada Apunta aquí Y luego con la bala Dispara Vale Parece que yo no estoy acostumbrado Tampoco a jugar en móvil Oye Pues se desenvuelve bastante Voy a apagar esto Para que lo veáis mejor Yo creo que así Hasta incluso Lo veis mejor Oye Pues no No va mal Y mira que El juego Tiene unos gráficos Curiosos Vale 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 Eso si Si que es verdad Que bueno Te coge un terminal De esto Con 120 FPS Vale De la misma gama De De Blackview Y bueno pues Seguramente Se note Más Con un buen procesador Y demás Pero oye Que habéis visto que no No iba mal O sea que Correr lo corre De momento Seguramente no valga Para un Fortnite Y un Duty Seguramente si bajando Los gráficos Pero un Fortnite No creo yo que lo aguante Pero bueno Que ya os digo Si eres jugador casual Y bueno Pues te puede Te puede servir perfectamente Yo ya os digo Estoy contento Con Como me han guiado Estos días con él Lo estaba probando Ya os digo Se lo dejé a un familiar Para que lo estuviera probando Ya que a él Se le estropeó Creo que tenía Si no me equivoco Un Pérez Mar Guawei Pérez Mar 2019 O algo de eso Que ya estaba A punto de morir Entonces le presté este Digo Mirad Usalo durante un par de días Descárgate estos juegos Me dices Como va De rápido Si has notado cualquier cosa Y tal y cual Y luego Yo lo utilizo un par de días Y lo que tú me digas Y yo haga Ya voy comparando Y demás Claro Ya os digo Es el usuario perfecto Para este móvil En ese sentido Porque insisto Va a la construcción Le vendría fenomenal Este vídeo O sea Este móvil Juega poco Quiere sonido alto Quiere seguir conservando Los auriculares Que no es Totalmente capado Ni nada de eso Y tener que A la fuerza Obligarse a comprarse Unos auriculares Bluetooth Sino que ya vienen Que tenga una carga decente Porque el suyo Tardaba la vida Ya en cargarse Era una barbaridad Que tenga una pantalla También decente Una cámara decente Vídeos Ya tenía la cámara También partida por detrás Le había entrado Con humedad Y esta parte de aquí Estaba como ahumada Tú hacías la foto Y se veía todo el marco Blanco ahumado Entonces ya estaba desesperado Y digo Bueno pues mira No hay mal que por bien Que no venga en ese sentido Y muy contento La verdad Yo creo que le va a ser Mucha ilusión El tenerlo Así que bueno Ya os digo Poco más que destacar Al final del vídeo Haré unas fotos Y unos vídeos Ya Metiendo un poquito más En profundidad Vale Para que veáis Como se ve Pero bueno Que ya os digo Yo he estado probándolo Y está bastante resulto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Me decís que tal veis Esta marca Si la conocíais Si conocéis a alguien Que tenga este terminal Si algún día Os habéis planteado también El comprarlo Ya os digo Es un titán Y tiene pinta De que lo resiste todo O sea que Muchas gracias a Blackview Por pasarme El terminal Para probarlo Bueno espero que sigamos Colaborando en un futuro Y seguramente Podamos ¿No? Llegar a un acuerdo De que me puedan enviar El último Porque me hace mucha ilusión Que me puedan enviar El último terminal Que tengan resistente Porque si este es el bajo Y la gama de entrada ¿Cómo será el alto? O sea ya tengo mucha curiosidad Donde antes no lo conocía Ya tengo mucha curiosidad Por saber como es Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Bueno esto es una prueba de grabación Con el Blackview Y vamos a ver Que tal la cámara trasera En 1080p Me voy a mover un poco Para que veáis La estabilización de vídeo A mi parecer Graba bastante bien Ya os digo Siempre hay que tener en cuenta Para que está destinado Este tipo de dispositivo Pero bueno Ya os digo Siendo gama de entrada Yo creo que Tanto el audio Como la interpretación De la cancelación de ruido O sea el audio El ruido que entra en el audio ¿Vale? Por así decirlo Porque aquí hace bastante viento No sé si lo apreciaréis Luego en el vídeo Y la calidad Yo creo que enfoca Bastante rápido Vamos a acercar aquí Para que lo veáis Enfoca bastante rápido Lo cual El autoenfoque Es bastante bueno Y la interpretación de color Por lo que yo veo en pantalla Es bastante Bastante fiel Así que bueno Aquí La verdad que Hay un sobresaliente En ese sentido Porque graba Muy 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 bien Bueno y aquí tenemos La cámara delantera De este Blackview Simplemente graba 720p Pero bueno Yo creo que La calidad Bastante buena El micrófono Bueno Luego lo veremos En la edición A ver que tal Pero bueno Yo creo que La interpretación de colores La hace Bastante Bastante bien Hace muchísimo sol Lo estaréis viendo Porque es Una calor tremenda Pero bueno Aquí estamos grabando Pero bueno Yo os digo que La interpretación En cuanto a nivel De colores verdes El sonido Que entra Y demás Yo lo veo Bastante Bastante correcto Y dehja Qué Miller ¿Vo? Yo lo veo ¿Ve? Unwin Enm Gracias.